Vamos ahora a Chihuahua, el llamado de auxilio de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, ante la denuncia de acoso del gobernador del estado Javier Corral, ya tuvo eco. Yo con Maru es el hashtag que cientos de mujeres y hombres impulsaron en redes sociales ante el acoso político que denunció Maru Campos por parte del gobernador Javier Corral. El respaldo para la alcaldesa de Chihuahua también es a través de la plataforma change.org. suman ya miles de firmas para que cese la industria de la difamación ejercida por Corral Jurado. Esto no es un tema jurídico, esto es un tema político, es un tema político electoral que casualmente está ya un mes antes de que empiece la contierna interna por acción nacional cuando ya está iniciado el proceso electoral formalmente en el país. Y bueno, pues es más burdo y más obvio no puede ser. Campos Galván denuncia que Javier Corral pretende involucrarla con los presuntos delitos cometidos por el ex gobernador César Duarte. Pero no hay pruebas. Fue hace dos días cuando ella sí mostró evidencias de la campaña orquestada en su contra, mensajes de texto, llamadas telefónicas y el video de una reunión como parte del acoso hacia uno de sus ex colaboradores que ahora vive en la Ciudad de México. ¿Y la presidenta no te apoyaba económicamente con algo más? No, fíjate. ¿Nunca? No. ¿Y que te prestara créditos? ¿Qué dijeras tú? Ay, ya toqué mis tarjetas y cómo están las listas. No, no, no. ¿Y yo te presté tu tarjeta o este crédito para que tú la... La verdad no. Quien se encarga de ejecutar la campaña sucia, denuncia a Maru Campos, es el subsecretario del gobierno de Chihuahua. Mira, Carlos Olson es el subsecretario de gobierno, pero es también suplente del senador Gustavo Madero. Si a la alcaldesa de Chihuahua le están haciendo esto, bueno, ojalá que con los chihuahuenses no se metan y es un reclamo exigente, Leti, para que estas instituciones funcionen sin extralimitarse. Y dijo, denunciará penalmente a los funcionarios públicos involucrados por posibles actos de corrupción, difamación, calumnias y persecución política. Con información de Leti Villarreal, Azteca Noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para revertir la decisión que tomó el gobierno federal de abandonar la coordinación en materia de seguridad del Estado. Esta posición, esta postura se tomó ante la desconfianza que presuntamente le generaron las autoridades del Estado.